¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo y hoy os traigo mi última compra en Aliexpress que llevo ya varios meses, creo, que no subo ninguna y la verdad es que me hubiera gustado acumular más cosas porque tampoco es que tenga muchas, pero es verdad que últimamente no estoy comprando en Aliexpress porque todos los últimos vídeos que me han estado llegando me han venido con una empresa de mensajería que no me viene muy cómoda, ¿vale? A mí antes todo me lo traía a correo, entonces si no estaba en casa o bien me lo dejaban en el buzón o me dejaban una notificación en caso de que no cabiera o de que tuviera que firmar o lo que sea y yo ya iba y recogía mi oficina de correo y ya está. ¿Qué pasa? Que ahora me lo están trayendo con otra empresa que no sé decir el nombre porque la verdad es que no la conozco que ni me intenta dejar nada en casa, que directamente me mandan a lo mejor un correo y me dicen que tengo que ir a por el paquete que tiene unos horarios malísimos, por la tarde abren dos horas creo y bueno, es verdad que no me pilla cómodo ni me pilla cerca ni me pilla bien los horarios, entonces pedir algo de dos o tres euros y tener que invertir tiempo, gasolina, en ir a recoger el paquete, pues la verdad es que me da mucha pereza y por eso de momento no estoy pidiendo nada, como no tengo previsto pedir próximamente tampoco pues digo, mira, os voy a enseñar ya lo que he cogido en estos últimos meses y cuando vuelva a juntar más cosillas pues os iré enseñando o por Instagram o lo que sea, ¿vale? Así que nada, que el vídeo va a ser rapidito, pero bueno, así me lo quito ya de en medio, os enseño todo y os voy contando. En primer lugar, bueno, me cogí esto de aquí para la uña de la firma Outlet Nails que esto realmente lo cogí, creo que fue la parte de plaza, que lo pillé en oferta es un aceite, un limpiador de coco, nos dice, para la uña es para cuando te haces el esmaltado semipermanente para quitarte la última capa de estas que se quedan así como pegajosillas en la uña pues para quitarte esa capa untuosa no lo he probado todavía porque estoy con unas toallitas también, quita el esmante que tengo de primor pero lo vi muy baratito, estaba a un euro y decidí cogerlo, el bote de 100 mililitros y ya os digo, este lo cogí en la parte de plaza y me tardó un día o así en llegar y este sí me lo trajo, no sé si fue correo, GLS, alguna empresa así pero que me pilla cómoda y que me funciona bien pero es que los paquetes pequeños están siendo un desastre así que bueno, este de momento no lo he probado, lo iré probando pues cuando lo pruebe os contaré en productos terminados o lo que sea esto yo creo que me puede fundir bastante porque no creo yo que necesite muchísima cantidad tampoco para limpiarme las uñas con el producto así que nada, os iré contando bueno, sigo por uñas, me cogí dos esmaltes de Rosaline a mí los esmaltes estos para el esmaltado semipermanente me gustan mucho porque tienen muchísima variedad de tonos, son súper económicos me aguantan muy bien así que me cogí estos dos el tono moradito, el que me veis que llegó ahora mismo en la uña que la verdad es que queda muy muy mono y también me cogí este otro en un tono coral, bastante neón más de cara para el veranito y todo eso este todavía no lo he estrenado pero vamos tengo muchos de la firma y todos me van muy bien el precio creo que fue de 52 centimos cada uno porque estaban rebajados y los tonos, este es el R2014 y este el R2007 bueno, luego una cosa que fue un total fracaso o sea, mi cara fue de... esto es una cámara oculta cuando lo recibí y luego es que me di cuenta de que es que yo no lo había entendido bien pero es que el anuncio da lugar a engaño me había cogido yo supuestamente un set de bolígrafos de colores muy baratito, no sé si me costó 3 euros y pico o menos, 2 euros y pico quizá efectivamente 2 euros, claro, yo decía por 2 euros 10 bolígrafos de colores los tonos pasteles, la verdad que por 2 euros está genial pero claro, no tengo para agarrarlo a ver, que para lo que yo utilizo estos bolígrafos de colores que es para poner algún detallito en la agenda y demás así perfectamente puedo cogerlo y escribir pero claro, no tengo tapón para cerrarlo se me van a secar ahora mismo llevan la bolita protectora pero una vez que se la quite entonces tengo que averiguarme un packaging para lo que es el bolígrafo los tonos ya os digo, son muy chulos pero fue un fracaso en mi cara cuando yo vi esto digo, en serio menos mal que solamente pague 2 euros pero bueno pero es que en la imagen aparecen los packaging entonces yo, pues no eché cuenta, la verdad os voy a dejar el enlace en la cajita de info yo creo que da lugar a engaño bueno, lo mejor es que yo estaba ese día con la cabeza un poco despistada pero vamos, lo he vuelto a revisar y yo creo que puede dar lugar a error así que eso ha sido un poco el fracaso luego, de pelo me cogí un par de cositas me volví a coger otra diadema de estas con el lacito que ya sabéis que yo este tipo de diadema pues me gustan mucho sobre todo para cuando grabo algún maquillaje algún rilo, lo que sea o algún vídeo en el canal para no estar todo el rato tocándome el pelo y me gustan porque son muy cómodas son bastante flexibles no se clavan mucho y bueno, luego el tejido es como de satén entonces bueno, es como si tuviera un pañuelito amarrado es que hoy con esto no se me va a ver pero bueno, que quedan muy monas y es como si llevara un pañuelo amarrado en la cabeza igual que como llevo este yo hoy pero bueno, con el lacito y claro, se queda fijo no se te va yendo para atrás como me está pasando a mí con este hoy entonces bueno, me parece muy chulo yo la verdad que las diademas estas ya me las compro todas en Aliexpress porque tienen muy buena calidad son muy baratitas no se me clavan me parecen estupendos hay un montón de estampados y esta me costó 2,25 y también de pelo me cogí un coletero que también me equivoqué es que no he estado yo muy acertada con los pedidos de Aliexpress últimamente porque yo supuestamente había cogido uno que era como un color beige satinado y es platea ¿vale? es como si fuera gris plata vamos a ver, no me dio gusto pero me hubiera gustado más en color beige me costó muy baratito también el precio fue de 1,19€ me gusta lo que es la lazada porque es bastante larguita el tejido del pañuelo en sí me gusta es muy sedosito y bueno, para hacerte la coleta y que se te quede la lazada colgando está muy chulo hay un montón de colores pero me quise coger yo, digo uno como un tono beige de satén así muy elegante el que me ha llegado es color plata me pegaba mejor de cara al verano el tono beige con las tonalidades de ropa que yo suelo llevar que suelen tirar más tonos más cálidos que no este pero bueno, de cara al invierno que si es verdad que me pongo a lo mejor más jersey grises incluso negros pues lo utilizaré más bueno, luego me cogí un sujetador top deportivo y bueno, es que este ya me lo cogí el año pasado en un tono azulón y me ha ido muy bien así que me lo he vuelto a coger esta vez en negro es un top deportivo lo veo muy pequeñito pero bueno esto es elástico y es igual que el del año pasado y el del año pasado me queda perfecto es un top de pico como de canalé bastante elástico y lo que me gusta es que la parte de atrás es un poquito más baja entonces si llevas una camiseta con el escote un poquito más bajo pues no se te ve de todos modos yo esto me da igual que si me vea la espalda que no porque lo utilizo normalmente aquí en casa para ponérmelo debajo del pijama en lugar de llevar un sujetador con el aro y todo eso que estoy como súper incómoda pues me pongo un top deportivo de este tipo hay veces que incluso le quito el FOAM porque estoy más cómoda sin nada que lleva FOAM también pero hay veces que yo se lo quito porque lleva por aquí una apertura y se puede sacar y meter muy fácilmente creo que de calidad está súper súper bien el azul del año pasado me ha salido buenísimo lo sigo conservando para este año pero bueno pues me quise comprar este también que el precio fue de 4,20 de verdad lo recomiendo 100% tiene muy buena calidad queda el pecho muy sujetito muy cómodo es verdad que el tirante no es regulable ni nada es talla única pero es que es muy elástico así que yo creo que esto se puede adaptar a varias tallas es verdad que lo de la talla única a mí es una cosa que no me gusta mucho porque es que es imposible que todo el mundo tenga la misma talla habrá gente que tenga muy poquita espalda o que tenga más espalda y esto no se llega a adaptar pero bueno yo creo que puede equivaler entre una S y una L se puede adaptar para más talla o para menos quizá ya sea más complicado pero bueno si encuentro algún enlace que sí vaya por talla o lo pondré también porque yo el mío del año pasado sí que iba por talla y bueno ahora voy a pasar a accesorios bueno me cogí este anillo de la firma Bamoer es la marca en la que yo me compro siempre todos mis accesorios de plata me encantó este anillo con la forma del corazón me pareció súper chulo estaba muy rebajadito a 4 euros y pico creo que no llegó a los 5 y me lo cogí yo en esta firma me cojo siempre la talla 6 que equivale más o menos a una 11 europea a veces viene un poquito más pequeño y otra vez un poquito más grande y en función a como venga me lo pongo en el corazón o me lo pongo en el anular pero bueno más o menos yo utilizo la 6 que ya os digo equivale más o menos como a una 11 europea y bueno pues como siempre me pasa con todos los anillos de esta marca me aguanta perfecto no me pica no me da reacción yo me ducho con él friego todo lo que tenga que fregar en mi casa con él no me lo quito para absolutamente nada y se mantiene intacto son anillos de plata a muy buen precio generalmente pues están inspirados en otros de Pandora yo creo que son la mayoría ¿vale? yo los que he visto son estilo Pandora no sé si tendrán otra firma y bueno un poco a conjunto con el anillo me cogí estos pendientes que los pendientes ya son de otra firma me ponía que eran pendientes de plata también no lo he probado todavía no sé como de bueno saldrán porque me costaron 1,38€ y hombre por 1,38€ no sé yo si serán plata o no pero es verdad que el sello de la plata lo llevan entonces pues no sé son súper súper monos y es como si fueran unos aritos pequeñitos pero con forma de corazón no sé si ahí se aprecian bien entonces es como si vinieran a conjunto con el anillo me parecen súper súper chulos y no lo he estrenado todavía porque los tenía aquí para enseñar a los y todavía no lo he estrenado pero bueno lo voy a estrenar ya y de aquí a que suba el vídeo pues cuando edite os cuento qué tal me han ido de todos modos si me queréis preguntar o lo que sea por Instagram por correo lo que sea me preguntáis y os cuento y lo último que os tengo que enseñar es que me compré esto de aquí que es un organizador para los pendientes esto es un cajoncito de metraquilato como los organizadores de maquillaje o sea no tiene más de hecho lo cogí con la idea de que si no me gustaba para los pendientes pues me quedaba con el cajoncito para el maquillaje y ya está y bueno luego vienen aquí 10 sobrecitos con cierres de estos herméticos pues para meter ahí nuestros pendientes nuestros anillos y demás que no cojan polvo y no se pongan feos y tú pues los pones aquí en la cajita y entonces pues los tienes organizados pero claro yo lo que veo es que necesito muchos más sobres para llenar la caja si no ahora mismo se me van a volcar pero bueno entiendo que sobrecitos de estos se venderán sueltos también me gusta mucho la idea porque los tienes vistos los tienes ordenados y vas directamente al que quieres lo coges y me gusta mucho para eso así que me pareció una idea muy guay la verdad no la he visto nunca me llama mucho la atención y está muy bien de precio por cierto la calidad del cajón muy buena y el precio 2,84 efectivamente se vende por separado o sea que las bolsitas yo cogí un paquete de 10 pero te puedes coger también paquetes de 20 o cogerte varios paquetes hasta que vaya rellenando y ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así ya sabéis dale manita arriba si me queréis dejar alguna recomendación de Aliexpress pues ya sabéis que yo encantada porque es verdad que me gusta comprar porque hay veces que hay ganga lo que pasa es que últimamente estoy un poco perezosa sobre todo por lo que os comentaba del envío pero bueno nada más si no es por el canal y no estáis suscritos os invito a que lo hagáis por aquí abajo donde dice suscribirse y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo mando un beso muy muy fuerte hasta luego